Bueno y continuando con este festival multi ofertas, ahora nos encontramos en Tlapalería Estrella, estamos ubicados en Avenida Hidalgo 509 Norte, esquina con Escobedo, aquí en el mero centro del municipio de Linares y les recuerdo que contamos con las mejores marcas en impermeabilizantes, selladores y rezanadores de la marca Cover Krill, 5 años y además les comento que estamos de promoción para esta próxima semana, te ofrecemos la línea multitono Pro 4 años, con más de 900 colores a escoger, a precio de promoción también para esta próxima semana, contamos con brochas, pinceles, rodillos, selladores, aerosol, además de 900 colores en la línea de esmalte suma, todo esto aquí en Tlapalería Estrella, en el mero centro del municipio de Linares, también te recomendamos la pintura antibacterial Verelex Green, contando aquí en Tlapalería Estrella, con más de 1000 colores en esta línea, además contamos con área de material artístico, con la mejor variedad de bastidores, óleos, acrílicos y pinceles, pinturas para manualidades para este fin de curso. Y pues bueno, los invitamos para que nos visiten Tlapalería Estrella, estamos ubicados en Avenida Hidalgo 509 Norte, esquina con escobedo en el centro del municipio de Linares, el mejor servicio, la mejor calidad, los mejores precios y desde luego que las mejores marcas aquí en Tlapalería Estrella. Continuamos con más de este festival, multi ofertas. Tlapalería Estrella